El rollo pues está padre, ¿no? Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo le dices? Si no crees en Dios, te vas a ir al infierno. Pues no, no es... ¿Sabes cómo? Entonces empecé, empecé a hablarle ahí, oiga, este, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Y luego me pregunta, ¿y usted? Y ahí es donde empecé. No, pues mira, yo soy, este, tengo una reunión de jóvenes y platicamos un poco de Dios y ahí se empezó a dar la plática. Muy, muy padre, al punto de que le pude hablar de Jesús. Y haz de cuenta, estamos por llegar ahí al, 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 a la parada, ¿no? De donde, la, la sección donde iba a salir mi avión. Y dos minutos antes le, le planteé el plan de salvación. Le dije, ¿cómo ve? Este, es una decisión, este, si lo cree en su corazón y lo confiesa, Dios es bueno y puede tomar todo su pecado y hacerlo blanco como la nieve. Y el Señor con una sonrisa voltea y acepta a Jesús. Dice, sí, yo es lo que necesito. Y, y a mí trajo un gozo a mi corazón, ¿no? Entonces, hacemos la oración de volada, porque ya me tenía que ir a mi avión, le hacemos la oración. El hombre se baja y me, le pago, claro, como buen cristiano. Le doy su, lo que le, era para él un poquito más. Este, y ya baja, baja mi, mi maleta, me voy a, al avión. Y arriba del avión empiezo a hacer, yo apuntes, ¿no? De, de lo que había pasado, como en un diario. Tengo un, un mini diario. No es de todos los días, pero ahí apunto sucesos, ¿no? Que pasan en mi vida. Y, 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 la verdad, todo ese, todo, todo el proceso, el, el camino de Toluca a Juárez iba contento, iba bien feliz, iba bien alegre, porque Dios me había utilizado. Ahora, ¿hacia dónde voy? Nosotros tenemos un potencial de hablarle a cualquier persona de Jesús, la verdad. Tenemos el potencial de hablarle a quien sea de Dios y como sea, llegarles y plantarles el plan de salvación. La verdad, lo que pasa es que muchas veces, y, y, y llega a ser como, bueno.